¿Cómo hacer un nudo fácil, sencillo y perfecto para tu corbata en menos de 15 segundos? Aunque pueda parecer muy difícil, es más fácil de lo que pensabas. Sitúa el extremo de la punta más ancha a lo largo de tu antebrazo. Rodea por delante 3 veces con el sobrante de tu corbata. Levanta la tela de la primera vuelta que diste, ya que por ahí atravesará la segunda vuelta. Aquí únicamente faltará que tires hacia arriba asegurándote de que el nudo quede perfecto, jalando de manera uniforme ambos lados. Y listo, de esta forma tienes un nudo perfecto para tu corbata. Como siempre, si te gustó, sígueme para más.